Hey Chuclos. Hey Chuclos, el podcast. Buen tiro, la quiero. ¿Qué onda, Bandera? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Hey Chuclos y el compa Pistache. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Madrugadas, ¿qué tal si estaban pensando en nosotros y se estaban tocando? Ya estaban en la hora mañosa. En la hora mañosa, me gustó, eh. Oye, Pistaches, pues presenta al invitado que tienes a la derecha. Muchachos, aquí a mi derecha tenemos un invitadazo de los mejores shows que hay por la zona. Ay, ajá. El buen amigazo. No crees. Juan Eli Show, muchachos. Hola, ¿qué tal? Muy buen amigo Pistache, un gusto estar con ustedes hoy en esta polca. Un gusto saludar, muchas gracias por la invitación, amigo Chuclos. Gracias Pistache por la invitación. Y claro, pues vamos a estar acá cotorreando, vamos a estar platicando varios temas que han pasado en el show, nos ha pasado en el show. Así pasa. Así es. Y de este lado, pues yo tengo a la Inanita, un personaje que pues es el DJ de Juan Eli Show, también es el de las entregas del patrón aquí en la zona junto con Juan Eli Show, y yo lo bauticé como el Inanita. Así es, amigo Chuclos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación aquí a tu podcast de Hey Chuclos. Y pues también gracias al amigo Pistache por no habernos invitado. Y pues más que nada, espérame, manito, no me hagas el círculo. Dale, dale, amor. Es que si tú me tocas, me excito. Ay, pues se me paró mi corazón. No, pues gracias, gracias a todos y pues estén pendientes de todo esto porque se viene algo bonito, algo random, como dice nuestro amigo Hey Chuclos. Sí, oye, antes que no nos gane la lluvia, va con Papistache porque bendita sea, ya están las lluvias. Fíjate que todo el mes pasado anduve baile y baile en calzón y con pinches cascabeles. Con razón, no había fundillo en la piel, estaba invocando a Clalopis. Nada más no quería llover y dije, chico, ¿qué está pasando? No sé. Manito, falsa, Lucita, compadre. Ay, va a hacer nada. Juan Eli, ¿tú qué estás tomando? Un juguito, manito. Ponte el micrófono, Juan Eli. Yo, 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 con piquete, ya le he hecho su caña. Yo ya cambié. Yo ya cambié, bueno. Salud, muchachos. Salud, muchachos, por ahí, de los que nos estén viendo en casa. Salud, enhorabuena. Siempre es buen tiempo para una buena cervecita. No importa, ya sea por amor, por desamor. Ay, perdón, perdón. Así es. Pues un gozo de algo como ustedes, pues claro, ahora sí que. Qué bonito paisaje tenemos el día de hoy, Chuclos, ¿eh? Oye, pues estamos en Tecamaleca. Estamos. Qué bonito clima, manito. Estamos transmitiendo directamente desde el Central Park de Nueva York. No, ¿qué tal un día? ¿Se vale soñar, Pistache? Estamos, déjame decirte, estamos en Tejas Malucan, ¿eh? Tejas Malucan. Oigan, vamos a entrar al tema Pistache. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy tenemos un tema pico, son muchachos, cosas que nos han pasado en los shows. Digo, como artistas, siempre respetamos al público, siempre respetamos. No creo. Pero siempre llega a pasar una que otra cosilla, ¿no? Déjenme contarles algo que reciente. A ver, cuéntame. Es que no, güey. Es que mira, tanto como osos, tanto como cosas así que no te la crees, pero no mames. A veces hay ocasiones en las que dices, trágame tierra, güey. Una vez fuimos a trabajar a un cumpleaños de un señor, ahí con la banda con la que andó. Fuimos a trabajar y todos bien a gusto, ¿no? Llegamos, felicidades al señor, las mañanitas. La bronca fue que el señor estaba sentado ahí en su mesa, güey, como que con toda la familia. Siendo puta befa, ¿qué trae esto? En una mesa grabada. El señor así en medio, güey. ¡Eje! ¡Eje! ¡Saludos! Estamos grabando, güey. El señor ahí en medio sentado, güey. Sentado, este, con su familia de cada lado. Y nosotros cantándole las mañanitas y ya pasa, ¿no? Que la hora de comida pasó y empiezan las rolas chingonas, ¿no? Para empezar a zapatear y todo el desmadre. Y mi compa le empieza a decir, no, pues queremos que el festejado se pare a bailar, que sea el primero que rompa la pista. Y no, güey, no le hacía caso el festejado y la chingada. Y otra vez, güey, pasan otras dos rolas. El festejado que se pare a bailar y que la chingada. Y yo, güey, viendo que no le hacían caso, digo, pues voy a aventar, digo, voy a ir por el festejado. Y lo jalo con una de sus nietas o una de sus hijas, no sé. Ah, mañoso, tú querías sacar a la nieta. Ahí voy, güey. La con maña. Cállate, güey. Yo creo que fue la peor decisión que pude tomar ese día, güey. ¿Por qué la pista chingada? Ahí te voy, güey. ¿Qué pasó? Festejado. Pásale, me voy acercando así, rodeo la mesa. Y el señor sin piernas. ¡No! No te pases. Yo quería que me tragara el pinche. Yo dije ahorita que se abre un puto hoyo aquí, así como los socavones de Puebla. Ojalá que se origine uno y me vaya yo a la chingada, porque no. No, güey. Está como ahí anorizado cuando le estaba hablando a la señora que es invidente. Ah, sí, güey. Oye, mixtacho. Deja tú, güey. Con todo respeto, si ves este video a la familia. Sí, sí lo va a decir, güey. ¿Qué pasó después? Pues es que, güey, pinche incomodidad bien cabrona. ¿Y no le hiciste señas a tu compadre? Sí, güey. O sea, ya fue así como de que, ah, pues, perdón, así que, no, pues, póngase a divertir, aplauden. No, madre, teníamos tres horas de presentación, güey, y apenas llevábamos una, güey. No, madre. Bien chiviados, güey. No, madre. Yo, güey, yo, siquiera yo que fui el pendejo que fui a ver qué pedo a mi pendejo. Ya me regresé, güey. No, madre, es que el señor no tiene piernas. No, madre. No, chingues. Es pistacho. Ya ni pedo, pues. Ya le seguimos dando, güey, hasta que acabó ese desvuelo. Pero, a fin de cuentas, el señor igual quedó contento. Y sin piernas. Y no, sin piernas. Si hubiera tenido, bailar. Oye, pero, bueno, ya es algo random que, pues, le pasó al compa pistache. A ver, vamos de ese lado al payoso Juanel. Pero algo así que no te dé miedo. No, fíjate, fíjate, ahorita que lo que está comentando pistache, que es un tema muy importante que ya nos pasó ahorita la última vez que tuvimos una fiesta ahí en Mendoza. Ah, pero, Salucita, pero, no se puede decir. Mira, pasó algo muy raro en esa fiesta porque, pues, igual, llegamos al momento y estaba, ahora sí, en la fiesta, estaba con música así como de, ¿cómo les explico? Como música de templo. Ok. Manito, pues, yo llego, pues. Música cristiana. Ándale, música cristiana. Ándale. Te voy a meter, no sé qué. Ah, ándale, ves. Martellazo en el alma. Martellazo en el alma. Dani flow, Dani flow. Sí, al caso que llegamos y me dicen los chicos del staff, oye, hay música así como cristiana. Y, pues, me acerco con los papás del festejado. Oh, pues, es que somos cristianos, dice. Somos de la luz del mundo. Aquí está Dani flow, güey. No, pues, sinceramente fue cambiar el show totalmente blanco, blanco, sin ofender a nadie, pues, sin, sin acercarme, ahora sí, sin acercarme a los invitados. Nomás es un show así a una cierta distancia. Al caso que, antes de finalizar el show, se nos fue el audio. ¿Qué te rías, cabrón? No, se nos fue el audio, no. No, se nos fue el audio, mano. Empiezan los bucheos. No, no, es muy cristiano. No, mano, no, va, en serio. Pinches hipócritas que no chinguen. No, fíjate, va, que fue lo que pasó. Después de que te apoyen, cabrón. No, manito, pero no, fue un bucheo totalmente otro rollo. Pero así cuando ves, güey, cuando las bandas se presentan así en un lugar, se va el audio y pues hasta hubo, hasta recordatorios de alguien, pues. Sí. En serio, manito. Yo me quedé así como de. No que eran cristianos. No que eran cristianos. Para haber sabido, mano, eh. Sí, bueno, eh. Me han pasado muchas cosas, pero. Ahí con los amigos, hay nanita, a ver. Sí, manito, sí, sí me acuerdo de esa, esa ocasión todavía, manito. ¿Y qué hiciste ahí, nanita? Pero. Yo imagino, cancelen el, cancelen el número de las viejas en tanga. Sí, manito, no, manito. Ándale, es la nanita y las. Ya no podíamos decir groserías ni nada de eso, ¿no? Y las putas. Y las putas. No, 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 son mujeres de la vida grande. Sí, sí, sí. Que se ganan el dinero a través de sudor y. No, manito, yo te quiero platicar una historia. ¿Pero vean? Igual aquí cuando estoy con, bueno, voy con el show aquí de Juan Eli. Ajá. Fíjate, no es algo random, es algo triste. Ok. Es algo triste, fíjate que nos tocó. Usted es random ya también. Sí, sí, sí. Nos, nos. Nos, nos. Nos de diario. Nos tocó ir a una fiesta. Donde, de un niño. Ajá. Donde, pues el bebé ya no, el niño ya no estaba. O sea, ¿se fue de la fiesta? No, no, no. El niño había fallecido, manito. No. El niño había fallecido, manito. Y fíjate que, que nosotros llegamos, normal, hacer el show y todo. Instalamos, lo que tú quieras y ya, al momento de hacer la fiesta, yo me acerco porque pues, se sentía, pues se sentía normal, ¿no? Sí, tenso el ambiente, ¿no? Y me acerco con Juaneli y le pregunto, oye, manito, dice, le digo, este, y el festejado, me dice, es que fíjate que el niño ya falleció. Era una fiesta para un niño que ya había fallecido. Entonces, pues sí, en ese momento, fíjate que todo cambió. Porque se sintió algo así como un escalofrío. Bueno, al menos yo sentí un escalofrío, manito. La gente, al momento del show, pues sí cooperó, estaban contentos, estaban aplaudiendo, todo lo que tú quieras. Pero sí se siente ese ambiente y sí se siente raro dar un show para una persona que ya no está. Sí. Nada más estaba la foto del niño y pues yo decía, a ver, aquí la mamá, pues se rompe en llanto, ¿no? Sí, obviamente. Pero, no, gracias a Dios, no, todo salió bien, terminamos el show y pues finalizamos todo perfectamente. Ya nos fuimos, pero sí se sintió realmente algo bastante, pues, raro, la verdad. Sí, pues una tensión, ¿no? O sea, me imagino, ustedes que andan en los shows, el compapistaches que andan en la cantada, ¿te ha pasado algo así? Bueno, me imagino que sí van ahora sí que a entierros, ¿no? Sí, y ya también a veces vamos a, este, pues cuando hay un difunto también los llevamos al panteón. Oye, pues obviamente, si no, me lo vas a llevar. Ah, no, de esos entierros. De esos entierros, no, güey. Voy al entierro de mi mejor amiga, ¿no? A esos sí van a dar entierros, de esos dos. No, sí, sí han pasado. Apenas, bueno, no, ya tiene un buen rato. Apenas hace como 10 años. Apenas hace como, qué sé, no, unos 20. No, nos pasó igual que nos contrataron para el evento de unos 15 años y pensamos que iba a ser una fiesta así. Y se nos hace raro porque a veces cuando nos contratan en la mañana solo son como para amenizar la comida, ¿no? Y ese día nos dijeron, no, pues lleguen igual como a las 2, las 3 de la tarde. Llegamos y era un funeral. No, madre. Era una chava que iba y estaba. Que deseaba que fuera la banda a su funeral. Sí, güey, estaba a punto de cumplir 15 años, güey, y quería la banda, güey. Entonces, este, se falleció un mes antes, güey, creo. No, un mes antes, no, antes, güey. Porque la tuvieron como en, ¿cómo se puede decir? Internada. Internada y ya es. Entubada. Entubada y todo, ya no respondía. Ok. Entonces, ya llegó el momento en el que, pues, obviamente su cuerpo dejó de funcionar. Y, pues, ya fue cuando hicieron el velor y llamaron a la banda y todo. La familia se preparó. Estaba, nosotros la familia sí la vimos como que muy firme. Pero sí es difícil, güey, como que estar, ¿qué onda este? Vamos a aplaudir, un aplauso para tal, pero porque. Es difícil meter ánimo ahí en ese ambiente. ¿Cómo les dices un aplauso porque ya se nos fue, güey? Pues, está cabrón, güey. Sí. Un aplauso porque ya está arriba en el cielo, ¿no? No, no, pues, es que yo me imagino que debes de empezar ahí como que a manejar tus emociones, ¿no? Obviamente, tanto tú como artista, porque, pues, ya al hacer algo, al dirigirte algo, ya estás siendo artista mentalmente y cómo dirigirte hacia las personas que están en ese momento, ¿no? Porque no lo vas a hacer con el mismo ánimo que lo haces cuando vas a una fiesta, dar un show normal, me imagino. No, obviamente no. ¿Tú cómo te sentiste esa ocasión, Juanelli? Pues, esa vez, ahorita, ¿te sacaste de onda? Sí, ¿no? Pues, fíjate que no de onda porque no fue la primera vez, saludista, saludista. Y no fue la primera vez, chuclos, porque mucho más antes nos habían hablado desde Aculcingo, hice una presentación igual, fue un cabo de año. Y fíjate que fue una experiencia muy cañón, mano. En esa forma, para mí, porque, sinceramente, pues, en ese tiempo, pues, apenas iba yo avanzando, pues. Y, pues, sinceramente, cuando me dicen una parada de cruz, sinceramente, para mí fue algo muy difícil y, a la vez, dije, no lo tengo que dejar. Mi mentalidad no debe ir así, diciendo, difícil, no. Al contrario, pues, sí, ahora sí, tratamos de enfocar mucho lo que es, tal vez, al bebé o al final, ¿no? Ahora sí, un pequeño, una finalización feliz, se puede decir así, para los papás. Porque ese día, sinceramente, fue algo difícil para mí, para vivir, pero sí, pedir un aplauso, sí, es algo muy difícil. Sí, más cuando, pues, ¿sabes? Hay dolor en la familia, ¿no? Ándale, porque no sabes... ¿Cómo va a reaccionar la gente, más que nada? Ándale, y, lamentablemente, ya hay mucha gente que, a lo mejor, lo toman a veces algo bien, a veces lo toman a mal. Sí, de pinche payaso. Ándale, pues, ahora sí, sinceramente, ahorita hay de gente, variedad de gente, ¿no? Son de pinche payaso colero, siempre lo dicen, ¿no? Así es, ¿no? No, estoy acostumbrada a este cuadrito. De hecho, ya cuando acabo el show, pinche payaso, siempre me lo dicen, pero yo sé que es de cariño. Pero sí, bueno, no, fíjate que, pues, ya de esa vez, fue la primera vez, sinceramente, pues, van como cuatro veces que voy trabajando así. A mí nada más me ha tocado una vez con él, así, 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 así. La primera vez esa fue esa, y, pues, sí, se siente, siente la vibra así media rara, la verdad. Pero, fíjate que, eh, Juan Eli, bueno, este güey. Juan Eli, Juan Eli. Fíjate que profesionalmente, pues, sí, la verdad, se la rifó porque sacó, sacó el show a como él, a como él lo tenía pensado. A pesar de, de que se sentía y todo eso y de que no sabía cómo iba a reaccionar la gente, pues, logró sacar el show más que nada. Y, pues, sí, es algo, algo cañón, la verdad. Ya, ya trabajamos. Pues, fíjense que a mí no me ha pasado una experiencia así. No, entonces no, ya, ve. No tiene que ver. Es que yo, que culpa que ustedes contraten donde hay alguien que ya no los va a criticar por su show. No, pero. Confóquense nada más de aquí para acá. Ya no hagan caso de aquel lado, eh. Me pasó igual algo muy random, güey. Porque, pues, los que no saben o eso, pues, también me dedico a la conducción de eventos, ferias, teatros del pueblo, etcétera. Y me contrataron por una despedida de soltera, güey. Ay, manito. No, 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 en serio. Un lugar muy cerca de acá. Entonces me contrata la chava y me dice, oye, pues, es que somos como 10, 11 chavas, nada más. ¿Crees poderle? ¿Crees poderle? ¿Crees aguantarle a todas? Me dijeron que puedes. ¿Cómo ves? Yo dije, no, pues, tal vez con 10, sí, ya, 11 chavas, me dejan descansar, ¿no? No, no, no. Cálmate, tú. Me dice, necesito, pues, cuatro chicos, ¿no? Y digo, no, sí, no te preocupes, mira el show, lo quiero. ¿Pero chicos o grandes? No, no, o sea, gogos, strippers, ¿no? Le digo, sí, no te preocupes. ¿Por qué no me llevaste a mi manito? No, pues, es que manito, dijeron gente guapa. Entonces dije, no, la inalita es hermoso. Sí, sí, era demasiado. El pistache igual, dije, ¿no? Ya era como para el paquete premium. Sí, 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 no me van a llegar al precio. Ya nos iba a casar la que se quería casar, porque me iban a ir a ver al pistache o al Juan Eli sin maquillaje. No, manito, pues, tienes ojos de cielo. Me lo llevo, pues, esto. El chiste, güey, pues, ya que hice el contrato de mis cuatro amigos, gogos y todo el show, dijeron, lleva tus bocinas, queremos que estén ahí como que unas tres horas, o sea, tú una hora con el DJ, una hora, pues, ahí del show o lo que hagas y otra hora, pues, para estar amenizando, vamos a hacer como once chicas, vayan, ¿no? Ya, presupuesto, pues, esta, para no hacer toda la larga, llegamos a donde nos citó, dijo, no, pues, suban sus cosas, suban sus chivas, los vamos a llevar, nos llevaron una casa, güey, bonita, muy elegante. Pues, ya empezamos, ¿no? Pues, primero yo, ¿no? Con el DJ, que bla, 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 y que el perreo. Pues, ellas ahí como las diez, once chavas, eran más como unas quince, pues, ahí entre la copita, entre ellas bailando, pues, no, los únicos hombres eran, éramos, pues, nosotros seis, el DJ y yo, y los cuatro gogos, pero, pues, ellos nos salían, el chiste que ya cuando van a salir, empiezan, y cuando va el segundo, se escucha un trancazo en la puerta, era su futuro esposo, como con otros dos cabrones. Ah, maldito. Y pa' colmo, güey, era cuando le estaban bailando a ella y a la novia de un güey que iba, o sea, no sé si se enteraron, si la casa era de que se iba a casar y tenía cámaras y vio, no sé cómo estuvo, la neta, ¿no? Porque llega, antes no me hice de bronca a nosotros, güey, o sea. Que dice, ay, manito. Sí, 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 porque, pues, imagínate un hombre celoso que se va a casar, pues, ¿a quién se le va a hacer de pedo, no? Pues a los gogos y al DJ y a mí, ¿no? Tú te imaginas, ¿no? Que abren la puerta del portón, las morras a gritar, todos sacados de pedo, fuera música, fuera todo. Fuera chones, ¿no? Esos güeyes, pues, en puro tanguilla, güey. Ah, se puto, así lo sacaron a la calle, ¿no? No, 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 espérate, pues, le empezó a reclamar, güey, que no, que se pasaba de lanza, que era no sé qué, no sé cuándo, el otro vato a su morra, tú también, no, pensé lo peor de ti, yo que igual ya te ofrecí matrimonio. Manita, pero yo digo que ya es tradición eso, ¿no? En despedidas de solteras que lleven strippers y todo eso. Sí, pero me ha tocado trabajar en despedidas de solteros, mixto, que están ahí, o a veces hasta con su familia, o a veces puros amigos, pero que van gogas y gogos y ahí están, ¿no? Y la novia, pero ¿por qué te enojas? Ah, dame, pero ¿por qué te enojas, papi? ¿Por qué te estás enojando? No, la morra, ¿no? ¿Por qué te enojas? Espérate. ¿Pero por qué? Si no estabas haciendo nada que no te hacía a ti, ¿no? Sí, es como tradición, pero fue algo muy tenso, porque lo único que nos dijo amablemente el vato fue de que, oigan, pueden recoger sus cosas y retirarse. Ah, no. O sea, amablemente. Todavía se portó chido. Sí, dimos que le dijeras, oye, güey, me falta una hora, ¿no? No, marito. No, mamá. ¿Qué pedo? ¿A quién le voy a bailar? Yo sí agarro y yo sí te prendo. Me acabo de tomar la pinche azul. ¿Qué le voy a hacer a esta madre, güey? Esto no es pierna. Yo como de puta madre me dijo que las once morras iban a jalar con los otros seis. Nos iba a tocar de a dos. Ah, su vez. Dijiste que ya recoge. Una horchata bien sabrosa. Bien sabrosa. Nada más que sin apagar la luz para que no nos fuéramos a equivocar de hoy. Manito. ¿Qué dicen mientras sea hoy, yo tengo que sea de pollito, no? No, pues ya recogimos las cosas, güey, estábamos recogiendo las cosas, salimos, pues obviamente estábamos en un lugar retirado de algo aquí cerca, pues ¿qué nos iba a llevar, güey? Pues la morra había ido por nosotros en una camioneta, güey. No sabía ni dónde estabas para pronto. No, sí sabíamos, pero pues en ese momento le llamamos a algunos amigos taxistas y pues no podían ir hasta en media hora. Le hubieras marcado al ciento siete minutos. Pero, güey, en ese momento lo que tú quieres ya es irte, güey, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar después de las cinco. O venirte, ¿no? Depende. Bueno, queríamos que yéndonos. Eso se quedó con las ganas. Y terminamos yéndonos. Pero con los gogos más seguros. Sí, güey. Aprovechaste su tiempo. Aprovechaste su tiempo. Go-go-dancer. Bueno, chavos, les quedó una hora y a mí un taxi solito. Nos pagaron y todo, güey, pero sí fue algo muy random, güey, que ya después del pro, güey, de decir, ¿sabes qué, güey? ¿Qué pasaría si el vato llega con una fusca o con algo? Pues a los que iba a prender iban a hacer a todos los vatos, güey. A ver, sí se ponen agresivos. O sea, no iba a decir el vato, ellos vienen a chambear, ¿no? Ahí el pedo. Era parejo. Era parejo, güey. Entonces, la neta, se portó muy amable el vato. Ya de ahí no supe si hubo boda o no, pero fue algo random que me ha pasado. Le hubieras marcado a la morra, manito, que te mandara la invitación. Ándale. ¿Qué onda, manita? ¿Sí te casaste o qué pedo? Oh, ya me divorcié, chuclosa. No, ya no hubo boda. Ya no hubo boda, pero vamos a hacer otro festejo con los gogos que faltaron. Pero, güey, sí. Vamos a terminarlo. Todavía me debes una hora de baile. Todavía tenías una hora de baile y una hora de disco, mija. Pero, güey, algo muy random. ¿Tú qué hubieras hecho si hubiera sido tu situación? ¿Que tú hubieras sido el... ¿Que yo hubiera sido el novio? Ándale, el novio. No, manito, yo sí hago desmadre ahí, ¿eh? Yo sí, la neta. Pero, pues, tienes que ser consciente, güey, que, pues, ahí el del pedo no serían los vatos, güey. No, pero, pues, te imaginas que llegue yo y, como dice el pistache, estuviera aquí, ¿no? No, manito, ¿yo qué? No, pero es que no, no. No todos los shows son así, güey. Va dependiendo, va dependiendo, ¿no? Va dependiendo, güey. Va dependiendo. Los gogos iban a bailar y así, güey. O sea, no iban. Ahora sí, el cliente es lo que pida, ¿no? Exacto, güey. Exacto, ¿no? Y ahí es su problema también del cliente. Uno es confidencial, güey. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado chavas que me han pagado por mi servicio de hacerles el amor una hora. ¡Ay, no! ¡Ay, mate, tú! ¡Tú, moreno! Y ya le regreso los de 55 minutos, ¿no? Y los 57 minutos que te suban, manito, ¿qué haces? Se le va sumando, güey. ¿Qué haces, manito? Y eso ya con ropa, quitándole la ropa y te acondeo. ¿Te imaginas un minuto desvistiéndose? Y ya le cobro lo de tres minutos. Y ya lo demás ya no platicamos. No, el otro minuto. Sus 58 segundos de placer, manito. Yo estaba respirando de lo que me aventé, güey. Dos, dos, como 10 segundos de taquicardia que no aguantaba. Otros 10 en lo que se echa un vasito de agua. Y ahí se fueron mis tres minutos, pero sí, güey, fue algo random, güey. Y los 57 minutos que te sobraron, ¿no? No, pues ya valió madre. No, no. Pero pues sí, güey. Me puse banda max. Sí me puse a pensar que salimos. Me puse a atrapiar. Pendejo nos doy. Férate, güey, salimos libre de esa, güey. Y de ahí en fuera puse... Fue como que la única despedida de solteras es que nos ha tocado así como con puras amigas. Porque se ha ido a chambear a despedidas de solteros y solteros mixto, güey. Pero de batos, ¿no? No, o sea, con batos y gogas. O con morras y gogos. O mixto que llevas dos gogas, dos gogos. Incluso está hasta los papás de la novia, de la novia, primos. O sea, como que algo familiar y van y bailan. Y es como que se lo toman a relajo de que, pues, es un simple baile, güey. De un simple stripper, güey. Y como que se pone divertido, güey. A veces así es, o sea, no necesariamente todo te lo tienes que tomar como que muy... A pecho. Yo otra vez llevé a la banda donde canta el pistache, güey. Y se encueraron todos, pero pues no sé si dieron servicio de gogos o por qué, güey. No, es que ya estábamos pedos. Es que querían ver algo exótico. Y se volvió a cobrar toda la vida. Es que ya estábamos pedos. Se siguieron en Nacional Geográfica. Con razón, los de la fiesta dijeron que ya acaban desde hace tres horas, pero... No se quieren ir, esos güey, esos güey. Están pidi pidi chéveres, que sé. Tenían calor, tenían calor. Es como cuando dije al final... A Anelia, tengo un compa que está iniciando un grupo y le dijo... A ver, cuenta, cuenta, Anelia, ¿qué te dijo? Es que estamos ahí en Orizaba, estamos ahí. De hecho, todavía en esa idea te encontraba a Zua y Nanita igual ahí. Pero estábamos en una bolita, nos bajáramos tres. Y dice el Chuclos, dice, yo tengo un amigo ese que está iniciando su grupo. Le digo, ah, no manches, le digo, qué chido. Y dice, sí, pero de hecho ahorita le estoy diciendo que si va a la casa, que va a haber unos cuantos amigos. Dijo, no, Chuclos, no te bajas. Le dije... Es que güey, le dije... Es que ese güey me dijo, carnal, estoy iniciando mi grupo, ya llevo dos meses ensayando. Le dije, mira, carnal, el sábado, como a las cuatro. Van a estar unos familiares, unos amigos y unos invitados en mi casa. Cumpleaños de un sobrino. ¿No quieres ir a ensayar unas tres horas? Se agüitó el mato, güey. Se agüitó, no. Me mandó a la gorra, le dije, fiche malagradecido. Todavía que te estoy dando chance de ensayar en tu casa. Le estás brindando la futuridad. Y todavía mi casa, güey. El lugar para poder ensayar. Exacto, güey. No quiso... ¿Cómo ves si yo te ofrezco eso? Pues si no le vaya yo a perder. Unas dos, tres horitas de ensayo, güey. Cuando quieras... Cuando quieras algún show, nos puedes invitar a ensayar a tu casa también. Nos voy a invitar a un show de que ensayen con la entrega de flores, güey. Ándale, ándale. Y bueno, sí, es de alguien que sí. No, pero se te olvida las bazookas. Cuando truenan. ¿Cómo ves las cosas random, güey? Hay algo más grave de lo que hemos contado que les haya pasado, pistache. No, pues a mí me han pasado así varias cosas como más graciosas que otras cosas. Una vez, güey, estábamos en un evento que tuvimos ahí la... Tuvimos el chance que nos... Se supone que íbamos a cerrar nosotros el evento. O sea, iban a barrer y cerrar el salón. Ajá, sí, ya íbamos a recoger las mesas. Ajá, 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 ajá. Es que también somos meseros, ¿verdad? Cobanos uniformados, no hay pedo. Ya íbamos a cerrar el evento y supues... Ala, no mames, qué putazo, chingadaso, güey. ¡Dios! ¡Adiós! ¡Vamos grabando! Se bañó. Se fue, le dio un beso y así se la llevó pegada. Ah, por ahí avísenle al señor que lleva algo pegado, güey. Algo atrás, güey. Acaba de pasar un coche con un tremendo pegado. Como la hermosa que estaba aquí ahorita. Ándale. ¡Adiós! Ah, sí, este, tuvimos ahí como que... La fortuna, supuestamente, de cerrar el evento, pero llegamos temprano. Casi no nos gusta llegar tarde con la banda. Casi, ¿no? Sí, los contras de las nueve llegaron desde media. No, llegamos temprano hasta eso. A las tres de la mañana. No, iban a cerrar a las doce, llegaron desde las tres de la tarde, ¿no? Hijo de... Por eso llegaron a cerrar. Van a cerrar para que lleguen temprano los ojeles. Llegamos temprano al evento y el grupo que iba a estar de Estelar no había llegado, güey. Y ya era tarde. ¿Y qué pedo, no? Pues ármense ustedes, güey. Pues ya, nosotros ni pedo. Vamos a echar dos horas y si llega el grupo a la media hora, si se quieren, si no quieren bajar por el grupo, adelante. Digo, si quieren que cumplamos el contrato, hablen con el grupo chingón. Eran los clasiqueros, güey. No lo quería decir, güey. Ah, por acá, cerca de acá. Por acá, güey, ya ves. Pero como vean, no, pues sí, ya, rífense ustedes. Nos rifamos, güey. Empezamos a armar nuestras cosas. Pero como la gente sabía que el clasiquero sí iba a estar a tal hora, ponle tú a las once, güey. Yo estaba en ese evento, me acuerdo, güey. Supuestamente iban a estar a esa hora, güey. Pues la gente vio que nos estábamos armando nosotros. Y ya ves, güey, con el pinche saquito, ya bien bañado, el perfumito. Pues no mames, a mí me ven diferente, güey. A mí me ven hasta... No, 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 tampoco, igual. Nada más te vemos con saco y perfume. No, por eso, pero como ves. Yo te he visto diferente, pero allá por la oriente no, güey. Así con vestido. Con vestido y peluca. Después de las once, güey. Mirabas que sus piernas peludas. Con un huevo de fuera. Caminaba chueco. ¡Qué mamada! No, sin ofender. Sin ofender. ¡Ay, güey! ¡Ahora qué mamada! ¡Eso se pellizca! Ah, güey, y ya no llegaban esos cabrones. Nos empezamos a armar. Y de repente la flota empieza a ver que nos empezamos a armar, güey. Y llegan unos niños, güey. Ustedes son los de Clasiqueros. Como tú no eres mi papá con ellos. No, ni papá con ellos. Ustedes son los de Clasiqueros. Sí, nosotros somos. Hijo, sí. Regálenme una firma. Que lo empiezo a miar el pistache. Ahí te va a placer. Lo mías, te hijo de la chingada. Ahí te va a tu virgo. No, regálenme un autógrafo y ya. Pues se fueron los niños, güey. Ya se cuenta que esa madre detonó así el desmadre, güey. Ahí en el evento, güey. Cuando ellos empiezan a llegar señoras, güey. Güey, es que eran más de Clasiqueros. Me imagino los chamaquitos. Ah, los Clasiqueros, los Clasiqueros. Sí, güey. Y nosotros, güey, ahí con nuestras casas. El pistache es mi momento. Es mi momento. Es mi momento. Es mi momento. Justo como lo soñé. Se sentía soñado. Bien miado. Bien miado. Ya empezamos a hacer un pinche firmadero de cosas, güey. Cuando justamente van llegando los güeyes de Clasiqueros. Y quedaron como estúpidos. Yo era de... Güey, güey, güey. Se te borró la sonrisa. Ese evento me pasó una mamada. Yo estaba en ese evento, güey. También el chuclo. No, 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 véate. Yo estaba en ese evento del pistache, güey. Igual se emociona con los Clasiqueros. No, pues sí. Güey, pues yo... No, 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 no. Saludó. Gustavo saludarte. Soy Pistache. A mí me contrataron para presentar a Clasiqueros. Hacer una rifa que tenían, güey. Y presentar a la bala San Pedro. O sea, a mí me contrataron para eso, güey. Pues, ¿qué crees que hizo este pendejo, güey? ¿Cuál de todos? Pues yo, güey. Me puse hasta el culo de pedo, güey. Y ya no chambié, ya no presenté ni a los Clasiqueros, ni a estos güeyes, ni hice la rifa. Y todavía me pagaron. Ya me imagino el chuclo se ha acostado en la silla, así yendo por mí. Casi, casi. Me la encontré, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahí en el baño. No lo había visto, güey. Porque nosotros terminamos nuestra chamba, güey. Y cuando bajés, depende, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Te vas a quedar o qué? Le digo, nada. Tenemos más chamba. Voy al baño a firmar otra vez. No, 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 güey. Y es que a mí, ese compa, güey, en paz descanse, porque falleció a los ocho días de esa fiesta. Ajá. Ah, no manches. El anfitrión, güey, en paz descanse, mi amigo. Me dijo, jálate, güey. Dice, presentas a los Clasiqueros, a San Pedro, y haces la rifa de regalos, güey. Fue en un diciembre. Dije, sí, sí, no hay pedo. Me marca como a las dos. Cáele para la casa a comer y esto. Empezamos a comer, le hablo a mi compadre, el doctor Ardilla, y estaba mi compadre también, que le bauticea a mi sobrino. El chiquito. El chiquito, dice. El chiquito. El chiste es que, pues, el dueño de la fiesta, güey. Era muy, muy. Ya sabe, clásico, casarse entre compadres. Muy atento, güey. Últimamente. Pues que me pone como cuatro o cinco cartones de cuartito, güey. Y mi compadre, su trabajador. Le puso cinco cartones en el cuartito, dice. No, no, no. Para el chiquito. Pues le empieza a dar cartones, había pulque, whisky preparado. Escucha, dice. Azulito, había de todo, güey. Pues yo empiezo a mamar, güey. Como a las tres. Y luego las cheves. Y luego las cheves, güey. O sea, chingada. Ah, no, 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 no. Era como las siete cuando llegaron estos güeyes. Y de repente empezó su presentación. Dije, no, pues ya vaya a la verga, ya. Ya me dijo. Ah, ya llegaron los clasiqueros. Esta es su presentación. Ahorita, después de ellos, ya haces una rifa de algunos regalos. Clasiqueros va a tocar un momento. Bien, otro grupo. Otra rifa. Y de otra vez clasiquero. Yo así, no, pues yo dije, ja, ja, ahorita me rifo. Manito, yo estaba yo bien pedo. Como a las ocho de la noche. Bastardamente, dije, carnal, discúlpame ya. No, o sea, te quedo mal, güey. Disculpame. La regué, güey. Y me dijo, no, no te preocupes. Hasta el huevo de pedo, güey. Hasta el huevo de pedo. Y pagado todavía. Pero ahí está tu feria, no hay pedo. No, no, no. Lo que cobra, lo que cobra, ¿por qué? Ahora, para que todo un manito vayan a ver el video y digan que eso. Manito, manito. Te recuerdo del tour. Te recuerdo que cobró. Voy a llevarlo, manito. 10 mil por hora, déjenme decirlo. ¿Y te daban nomás 200 palagas? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Y así va? ¿Tú se pone rata? ¿Soy así? Viejo coche. Tú dime si soy así. Una vez, güey. Una vez me venió mucho. No, no, pero sí, güey. Sí me dio mucha pena. A verles el cobrado. No, haberles cobrado por su show y no darles nada por el show, güey. O sea, porque pues si te mandan a traerles por algo, ¿no? Para que te dejes de pedo. Y para que estés bien pedo. Y todavía ahí echándoles, güey. Pero sí, fíjate que me imagino su situación del chuclo es así. Tirado en la silla. No, qué mal. Estaba yo haciendo bailadero de changas, güey. Yo no lo había visto, güey. Yo no lo había visto. Fue después de que nos bajamos que... Pues iba caminando, güey. Y de repente había un cabrón que me hace así. ¿Qué es ese güey? Ya ves este güey bien pedo, güey. No, güey. ¿Y el presentador dónde está? Ahí está en la silla, bien pedo. Ahí está bien vomitado de su camisa, ¿no? Como el primo de un amigo, güey. No quiero decir quién es, ¿no? Los invito a mi evento. Va a haber un presentador. Un chingo de diez. No, de esa tengo otra manito, pero ya no lo hago. La laguna fe, güey. No lo vuelvo a hacer, güey. Entonces me dice, tengo ganas de echar una cheve. Era un jueves, güey. Y le digo, pues simón, güey. Nos chingamos una cheve. Que voy, que compro un citzito, güey. Una, pues, de a tres, güey. Pero la neta, había un perro. Un six para los diez mil que gana. No, no, no. Había un perro calorón, güey. Y de superior. Yo, pues, compré un citzito, güey. De gallo. No, compré un citzito, güey. Nos lo chingamos, güey. En una de esas llegan unos vatos de unas micheladas, güey. De Orizaba, que están los puestos. ¿Qué onda, ven? Unas micheladas. No sería el pistachos con su puesto. Ahorita vamos a anunciar su puesto. Nos llevaron micheladas, güey. Un vato le digo, ¿qué onda, güey? Estamos echando cheves. Dice, anuncia en mi puesto que nos lleva como seis, siete caguamas, güey. Dice, regalen unas y unas para ustedes. Pues, va, llegan los güeros, güey. Hacer chiste que teníamos ahí. ¿Qué creen, dice? Tenemos dos caguamas para regalar. Ándale, ¿no? Le estábamos dando, pues, al staff del escenario, güey. Sí, güey. Nosotros. No, neta. Sí, güey. O sea, porque se llevan chido con nosotros. ¿Qué creen? Tenemos media caguama para regalar ahorita en corto. Que llegan mis amigos de estos güeyes de los grupos. Y las demás no vieron las chingamos. ¿Cómo se llaman? Los Wilbers, güey. Mis compas los presentamos, pero vieron que estábamos echando cheves. Mi compa y yo, güey. Pues, esos güeyes llegaron como con cinco charolas de superior, güey. En una pincha hielorota, güey. Pues, a darnos, güey. Que llega la chiquilla y le digo, pongo una charola, ves, por ella. Con su prima y su sobrina, Simón. Güey, estábamos hasta el huevo, güey. Que creo, güey, ese día el alcalde nos felicitó más de lo que nos han felicitado el plátano y a mí, güey. Y por ahí desde ahí dije, y confirmo que pedo chambeó mejor, güey. O sea, el alcalde dijo, no, mames. Por eso, miren, ahorita. Se rífaron, güey. Dijo, se rifaron, güey. Pinche ambientazo. Porque esa vez había venido una rodada. Pero ya, por favor, mañana no regreses. No, no. Una rodada de motos de Tehuacán, de Puebla, de Huatusco, Coscu. Habían caído a la laguna, güey. Era tarde de Rod y el DJ Alvarado, pues, porque era de rodada de motos, güey. Pinche show y pinche evento salió con madre, güey. Era un vergaral de gente, güey. Y fue el mejor show que dimos, pero estábamos hasta el huevo de pedos, güey. Ah, bien chamarito, güey. Ah, resulta que cualquiera trabaja bien pedo. Sí, sí, sí. No, manito, mira. Ahora que vaya yo al show de Juan Eli, me voy a poner bien pedo antes, güey. No, sí. Es el méndigo del pistache, güey. El méndigo del pistache sí lo he visto bien pedo cantando, güey. Sí, güey. Si no, me he puesto ya no estar full, güey, cantando. Es que mira. ¿No te has caído del escenario, manito? No, gracias a Dios, no, güey. Siempre tocamos en el suelo. Por cualquier cosa, dice. En la terracería, no hay nada. Por eso, mira, ahí estamos. No pasa de que me hable. Se anda revolcando como puerca de lodo, pero. No, porque al menos, bueno, yo sé que ahorita lo vi. Pone la de, y me solté el cabello, me vestí de reina. Al menos, compa Juan Eli dice que cuando está en personaje, no le echa nada, güey. Pero yo al contrario, güey. Así es, o sí. Yo cuando estoy en personaje de cantante, no, se me abre el hocico, manito. Ay, nada más el hocico. Y no. Y el fundillo. Dame unas dos horas para que me empede. Lo primero es la trompa. Y ya de ahí el fundillo, güey. Ya de ahí lo que venga. Ya de ahí afloja lo demás, dice. Ya ver, tú le sabes a Juan Eli, güey. A ver, a ver. Vamos a hacerle una pregunta ya que estamos entrando. Esta necesita no es de agradecimiento. No, no, no. No, que va, manito. Ya que estamos entrando en la confianza ya al calor de las copas, dijeran las muñecas de los tuburios. Voila. Han insinuado en su trabajo de los tres alguna chica de decirle, ¿sabes qué? ¿Nosotros a ellas? No, no, ellas a ustedes. Así a... Ah. A ver, bueno. También quieres decir en qué otro trabajo te desenvuelves o no. Pues sí, también soy taxista de aquí de Ciudad Mendoza. Ajá. También ahí. Traigo el taxi 107, por ahí si me ven en el parque. Si le deben, trábenlo. No es cierto. Este, pues en lo que es mi trabajo, en lo que es en el show. Ambos, en el Aynanita, DJ, taxista. En el Aynanita del show no nada. En el taxi, fíjate que sí, manito. A ver. En el taxi sí. Fíjate que una ocasión, bueno, a veces me gusta ir a los, cuando tienen servicio. A los tables. A los bares, a las cantinas. Porque luego a veces los borrachitos, pues sí, la neta, te aflojan más lana. Te pagan más o te pagan doble. Ah, ya me acordé de ti. El pistache. No me diste mi cambio. Llevaste con una putilla de hotel y me cobraste 200. Sí, me acuerdo de nuestro amigo pistache. Lo traje aquí a la Alondra. Pero con un vato. Pero era un vato, era un vato. De ahí de la Oriente 9. Nos venimos a bañar, güey. Pistache puerco, güey. Era de la Oriente 9. Todavía me acuerdo, güey. Lo conozco porque mi amigo el Juanel iba mucho para allá. ¡Juanel! 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 ¡Ya que tú, yo! ¡Piedra, papel o tijera! No, Mayito. Por eso dice que matando y sacando el veneno. Si te quiere dar el volteón ya no va a poder. Ay, ahora se ríe porque sí sabe. Sí sabe. El hombre más feliz como en el fútbol es el que da y recibe. ¡Ah! ¡Ah, míralo! No me estás dando miedo, pico. Ay, no, cállate, güey. Con razón lo han traído mucho el chuclos. No, te gusta mucho grabar. No, me gusta mi esposa que me está viendo. Un rato que le reviste el fútillo a su esposa. Si no tiene el tamaño de una tapa de Coca-Cola, ya vale. Madre se fundió. Al rato que le reviste el celular, puros videos 3X del chuclos y... ¡Ah, manito! De hecho, era un proyecto... El chuclos bañándose así con su jaboncito bien enjabonada. El pistache tallándome la espalda. ¡Ah, manito! Ay, manito, estamos con tu anécdota. Ah, te digo, mira, iba yo, fui a un servicio que votaron en la central. Lo tiraron para un bar conocido ahí en Mendoza. Entonces llegué y pues se sube un batillo, ¿no? Pero se sube aquí adelante. Y pues le digo, ¿a dónde lo llevo? Y pues ya me dice el lugar y pues yo voy manejando bien sin broncas, ¿no? Y si mame me dice, oye, dice, ¿cuánto me cobras por dejarte que te la chupe un rato? ¡Ah, no mames! Neta, no, neta, sí. ¿Cuánto le cobraste, güey? No, pues es que aparecieron como 500 baros en mi bolsa. ¡Ah, también a mí otra vez! Ya tengo esa anécdota. No, marito, no, no. Pues así que le dije, no, ¿cómo crees? Dice, no, en serio, dice, te doy 500. Ahora sí que te doy 500. Y un reloj, dice. Y un reloj y un sombrero negro. Polo. Polo, manito. Y una esclava así como de acero inoxidable. Pero yo no acepté. Y unas gafas, la pispas. Unas gafas, un bigote y un sombrero. Y una nariz de payaso. ¡Biche, Juané! ¡Corazón, no trae nariz, güey! Ya, biche, salame. ¿Por qué creen que no trae nariz? Corazón llegó y compró y dijo, ¿qué pasó? Te digo, Juan, ¿no? Otra nariz, ese güey. Mira, aquí está, aquí está la nariz. Sí, yo quiero ser pato, ¿no? Yo quiero ser como el Juan Eli. No, 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 no. A mí ponerme a mayatear. No, se me olvidó, se me olvidó la nariz. Se me olvidó la nariz. No, no, ya se me olvidó la nariz. No, no, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó esa canción, dice. Dice, se me olvidó en el taxi de que se me despegó. ¿Cuándo estaba yo ahí? Y se la puse yo. No, qué va. Y me la puse yo. Y me la puse yo, güey. No, bueno. Bueno, la propuesta ahí estaba. Y luego... No, está chaqueteándose. Me enganché. Me enganché más que con la rosa de Guadalupe. No, pues fíjate que no. Le dije, no, ¿cómo crees, carnal? Le digo, no. Y yo tengo mi esposa y así, ¿no? O sea, choro, ¿ves? Pero si no dices nada, joder, dice. Pero si no dices nada, sobre sí. ¿Por qué crees que aquí traigo la pulserita? Y la nariz de payaso. No, lo dije. No mames, ¿y qué pedo? No, pues ya lo fui a dejar y pues me seguí, insiste y insiste. Ya hasta el último, cuando se iba a bajar, me dice, no, pues tengo casa sola. Dice, si quieres, pasa, dice. No, mames. Dije, no, carnal, gracias por la oferta. Le digo, no, pero la neta, la neta no, viejón. Gracias. Sí, sí, sí. Y ya, güey, que me paga. Todavía me dio 100 baros, me acuerdo ese día me dio 100 baros. No mames, no, que 500, güey. No, o sea, 100 baros por lo del servicio del taxi, güey. Y yo había hasta culcingo, dice. No, ya este, no sé si quería ver que tenía feria para que yo me animara o no sé qué onda, pero sí, manito. Ya después dije, no, vámonos a la chingada, que agarro mi carro, fuga, vámonos. ¿Y cómo cuánto era el servicio? Pues la carrera de 50 baritos, manito. ¿Se dio el doble? Me dio el doble. Pero pues aún así. Me dio el doble y cabeza libre. Doble con cabeza con el micrófono. No, doble puño, cabeza libre. No, manito, te imaginas. Tú, Juan, le digo una de las anécdotas, sí, que te hayan insinuado, güey. Pues fíjate que otra, pues cuando hacían los desfiles, mano. Igual lo lleven en el taxi, dice. No. Una vez llegó un taxista. El 107 para hacer. ¿Llegó el 107? No, una ocasión me pasó. Me quedó mi nariz, dice. ¿Y que ella que le siguiera por 200 baros? Fíjate que. Le dije, te doy otros 200, pero siguen otros 10 minutos. No, ¿qué va a ser, manito? No, no. Mira, fíjate que una ocasión me pasó en un desfile, mano. Ok. Me pasó en un desfile. Pues en ese entonces, pues, había muchos los desfiles de la laguna, ¿no? Si te acuerdas cuando hacían los desfiles. Te estoy hablando del desfile de hace como, ¿qué te gusta? Como unos seis años, por ahí así. Ok. Ese día estaba yo desfilando, al caso que el ladrador, sí, el que coordinaba el desfile, me mandó para la batucada. Ahí me ves como Botarga ahí bailando, mano, bailando. Y ahí por la altura. Ándale, al caso que iba yo bailando, pues, iba yo bailándole. ¡Bállate! Al caso que llegamos ahí a la altura del superche, mano. Yo me quedo así como pato, ¿no? Y me quedo ahí parado. Y la batucada empieza a bailar. Fum, fum. Con sus bailarinas, todo el pedo. Y que hacemos la rueda en eso, que me arriman a donde estaban todo el montón de las chavas, mano. Pues, sí, manito. Ese día sí me estaban agarrando ahí de... Para ellas solas, pues. No, manito, pero una... ¿Editaste? Sí, manito, sí. Hubo agarrón y yo me quedo. Sigo, aguanta, aguanta, que me abro, manito. No, manito, porque... No, fíjate, hermano. Fíjate que... Pues hubo agarrón. Alba, ya, 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 suéltame. Al que... Suéltame, me estoy estúpida, mi huevo. Estúpida, mi huevo, su nombre. No, mano. Y fíjate que... Fue, hermano, son... Fue, hermano, son... No, pero sí me... Como que sí me dio la chivía, mano. Pero en eso, pues... Todavía me acuerdo. Los chapitas que trae rosadas se le pusieron más rojas, güey. No, fíjate que ese día todavía me acuerdo, mano, que... Que en el momento que pasó eso... Yo me chispo así de la señora, muchas veces... Ya ni le vi, mano, ni vi qué... Me chispo. No, me chispo. Me chispo. Y que le doy su uña, que se me quedó en el fundillo... Y que me voy. No, le regreso su arete. ¿Cómo suena el champán? Como cuando lo estapan como... Reggaeton champán. No, no, la canción no, mano. Alcanza que me chispo, mano. Y en eso creo... La morra estaba comiendo papas con picante, mano. Me quedó el olor en la... No, me hace... No, fíjate, mano, que a la hora... Tenían mostaza. No, mano. Pero en el momento, mano... Estaba comiendo picante y por la hora me hace así... Jalarme el cabello, pero me entra el picante... No, 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 me retorcié. Pero de placer. No, manito. Cómo me gustó. No, fíjate que fue una experiencia que nunca me había pasado, mano. Te apuesto que ese día hasta soñó con eso, manito. No, mano, sí me saqué de onda. Sí me saqué de onda porque sí, nunca me había pasado que me toquen. Dijiste pinches viejas necias a cosas al hombre. Se vienen sus sueños. Uno que quiere llegar virgen al matrimonio. Sí, manito. No, fíjate que eso no es fiel y pues sí. Trata uno. Si tú eres una vieja cerca... Sí. Si tú eres una vieja cerca... Si tú eres una de esas viejas cerca, nunca me busques. Nunca me busques, nunca me busques. Nunca me busques al 272. Ah, 24, 35, 65. Ah, maldito. Apenas llegué. Estuve en la radio del payaso Juan Eli y el Aynanita, güey, de ahí en la comadre. Ajá, a ver, dime cuéntame. Llegó un mensaje a Aynanita. Llegó un mensaje a cabina de locutores. Ah, caray. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, es cierto. Que fíjate, fíjate que ese día, Pistache... Desde Puntzingo, ¿no? No, fíjate que Pistache que ese día yo estaba ahí al rinconcito, a un lado de la chiquilla. Al rinconcito. Al rinconcito, pues, al caso que estaba el Pistache... Ahora, el Pistache, estaba la Aynanita y el Chuclos. Me agarran pendejeando. ¿Cuándo? Ese día, pues, al caso que... A ver, a ver, déjalo, déjalo, que eres subversión, la perra. No agarran pendejeando. Y dice el Chuclos, acaba de llegar un mensaje que lleve los pañales. Y yo me quedo así como, ¿ah, qué pedo, no? Y dije, nada, pues, lo estaba diciendo más puro cotorreo ahí, ¿no? No estamos ni al aire. Y dije, nada, qué pedo, ¿no? En el momento entramos al aire y el Chuclos lo anuncia, manito. No, no. ¿Te imaginas fuéramos enemigos? Decíte que el Chuclos sí lo dijo al aire, ¿eh? Sí, va. Lo dijo al aire. Fue un mensaje. Oye, a nosotros nos lo que ven, o revisa mensajes, llamadas. Su chamba de ellos es pasar los mensajes de WhatsApp, güey. Exacto. Ese es su chamba. Sí, manito. ¿Y qué decía el mensaje, güey? Que se hiciera responsable. Imagina, no, no. Fíjate. Dijo a Nenity. No, fíjate que no es cierto, no es cierto. No, no, el mensaje, el mensaje estaba, güey. Es más, ahí está. Mándanos captura. Mándanos captura y súbele a la página de el Chuclos. El mensaje estaba, güey. Mira, ya esto se la atoró el jugo. Ay, Nenity, ¿el mensaje estaba o es invento mío? Ahí está, ahí está. Es que, ¿qué crees? Dile, me confunden con un tal Pipirín mucho. No, sí, creo que sí me están confundiendo. Fíjate que sí, ¿eh? Brincosieras. No, no, o sea, pinche brincosieras. ¡Ey, fallate! Últimamente, güey. Ey, compadre, güey. Ay, compadre, güey. Yúpale. No, no, fíjate que no, fíjate que no. No, las cosas como son, ¿no? Pues ahora sí, sin miedo al éxito, pues. Ahora sí, como siempre lo he dicho. Al rato, al rato más me va a marcar. ¿Qué onda, güey? Ah, me paro, ven por mí, güey. Ven por mí, güey. Ven por mis cosas a la calle. Pero, primo, ¿qué pedo con ese mensaje? ¿Fue algo encastroso? Fue algo castre, tú. Fue algo castre porque hay como todo. Me llevo con flota así, pesadón. Así de cotón. Yo sí di mi semana. Sí, yo sí di la semana. Yo sí di la quincena, dice, para los pañales y la leche. Los 200 varos no le faltaron. Sí, los, fíjate que los 200 varos. 300 al mes, 300 al mes, déjame decirte. No, no, 250 porque te paga la corrida, güey. Ah, sí, cierto. Tienen que pagar la corrida para que los vayos iba a dejar. Que te pudiera la boca, compadre. De esta nueva, eh. Es que cae a otorga, primo. No, te imaginas, te imaginas, no, manito. No, para que te eche a pelear. Te imaginas, no, manito, no, neta que me cae. No es cierto, señora del Juvenelis, si está viendo esto. No, sí, es cierto. O sea, mira, te digo, el otro día echándome porra, ¿no lo digas? Esta señora esposa de Juaneli, pero no sé cuál, la que esté viendo. Usted tiene la culpa por juntarse con un payaso. Es bien payaso. Para la riata, después de los shows se mete con quien de chojitos. Yo lo he visto. Solamente dos veces, no puedo hablar más. Sí, porque una vez el show lo contrató el Chuclos. Ajá, y se le insinuó a una prima. Y otra vez yo estaba en la fiesta. Fui yo. Donde una mía, me dijo, no, que me convierto en ella. Que me gustó el Juaneli, que me dijo que gana. Pero así maquillado. Ajá, que gana siete mil pesos a la semana, que me va a mantener. Su mecha mantenga, ya a mí nada más me da a 100. Ahí está. Diez mil, sí es cierto, ¿eh? Y nos dio 200 pesos para la gasolina. Ya casi ya no le gustó. Oye, ya, pistache, para despedirnos. Salgo random ahí en la cantada, güey. Sí, pues sí, güey. Igual me ha tocado así que... Sí, perro. Fíjate que yo no soy de... Porque a mí me da miedo, güey. Yo soy bien puto collón, güey. No, yo he visto lo contrario. No. No digas mentiras. No, güey. A mí, fíjense, a mí me da un chingo de miedo. Que te deje el Juaneli, ¿no? Que me deje... Que me deje de hablar. No, que... Que me deje el maquillaje. Justamente eso. Es mi camisa. Mira, muy aparte de que... De estar como que en el desmadre y estar echando desmadre a veces con las chavas que... O señoras que andan solteras y desmadrosas. Me da miedo como que sin involucrarse. Aparte, o sea, en el show nada más. Porque a veces tienes que llegar con una y como que cantarle así, güey, al oído. Como para hacer el show, güey. Deja. Decirte. Sí, sí, sí. Que te amo. Hay que hacerle el show, cantárselo aquí. La bronca. Es que igual tú ya cada tocada, cinco le cantas al oído. Igual no. Fíjate que... No chingues, pistache. Es parte del show, güey. Es parte del show. Es que para qué los andas comentando. Estás viendo que el chuclo no perdona nada. Mírate. Imagínate, tú estás en el escenario y la otra morra está esperando al estelar y vas hasta el otro mundo. No, mira. Solo imagínate. ¿Para qué le comienes a ese chuclo? No, mano. Es que el compa pistache se ha de aplicar la de que te perdone Dios, porque yo no soy Dios para perder. No, a ese güey le dicen el orgulloso, porque no perdona nada. Es a lo que voy, güey. Mira. Power Ranger. Es como que parte nada más de ese show, pero no me gusta llevarlo como que más allá, que se termine el show y como que vayan a hablarte. Como que mido un poco la distancia. Se me va el ganado, dice. No, mido la distancia. Pistache, antes de que acabes tu chingadera que estás diciendo. Bueno, ¿conectaste la computadora, güey? No, no sé. ¿A qué? ¿A la luz? Ah, no, sí a la luz, sí, güey. Ah, güey, sí, güey. Sí, este. Todo el mundo de madera se perdió. Porque a veces, no, a veces no sabes quién, a quién le vas a cantar, güey, o si el marido de la señora es celoso, güey, o. Porque a veces sí lo hacemos, güey, vemos así señoras con su marido, güey, y le vamos a cantar, pero como que más de desmadre, güey. ¿Por qué no le vas a cantar a una señora gordita, güey? ¿A cómo chingado que no? No, no, yo te he visto pura jovencita, pura mamá soltera. No, no, no. Llevas huevito chopecha en tu saco. Déjame decirte algo, a mí me gusta, ya sabes que un bistec sin grasa no sabe bueno. Ay, güey. Ah, míralo. Está lo grande, chido. Puro guayón. Unos taquitos de lengua. Pero a rato con tu señora, ¿no? Pero del Juanelio hasta la garganta. Ah, sí, y sí, sí nos ha pasado, güey. ¿Qué es tu tómalica guama, güey? Ah, no, ya te he visto la literatura. No sé quién. Yo apenas voy a ir, güey. Sí nos ha pasado, una vez nos pasó, güey, que de desmadre así le fuimos a cantar a unas chavas con el otro compa con el que cantamos y las chavas se engancharon, güey. Y sí nos andaban así. Se las cubran. No, 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 se engancharon de que terminamos y nos fueron a buscar, güey, atrás del escenario. Ah, que no sé qué. Ah, cuando se las besaron ahí. Ah, pendejo, no, no, chica. Hazme tuya. No, sí fue así como de que, ay, que no sé qué, que eso y que el otro, y fue así como de que, no, fue así como de que, no, fue así como de que, no, fue solo nomás como que, parte del show. Ya, otra paga en otra hora, sí, ya, 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 eso sí fue como de que, ya fue lo que fue en el show, sí fue como que una cantadita y eso, pero. Lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Se ganan, afortunadamente ahorita que estamos en Nueva York. Oye, pistache, tú, tú, tu esposa sí ve los videos completos, ¿no? Sí, sí los ve, sí los ve. Qué malo. Sí los ve, ¿no? Completos. Sí, por si se le escapa alguna mamada. Ya sabe que aquí me destrampo. De abuelo. No, neta, sí los ve, o sea, ya fue. No, sí, sí los ve, sí los ve, pero. Ah, afortunadamente siempre he sido un libro abierto. Siempre hablo. De fundillo, ¿no? No, 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 no. No, hablo derecho, o sea, siempre lo que es, o sea, hoy fui y me pasó esto, hoy. Hoy fui y me besé tres rucas, pero fue por chamba. No, fue por un cambio de billete. Mira, un cambio. Mira, ¿sabes qué? La banda son 1.500 por las tres horas, más 700 de los besos. Ahí está, no hay bronca, era. 400 para ti, 300 para mí y los 1.500 libres para la despensa. Cómprate algo bonito. No, sí los ve, pero pues, yo siempre he hablado con ella, güey, de que, oye, el desmadre es así y a veces estamos echando desmadre y, pero pues no va a pasar de eso. Ahorita que llega, hijo de tu. No, cuando lo vea, cuando lo vea, la señora. ¿Es lo que no me habías dicho? No, que no me, méndigo, desgraciado. No, es así, a veces hay que aprender a diferenciar entre lo que es el trabajo y lo que es la vida. Entonces, a veces hay cosas que se puede uno atrever a hacer justo porque está uno en el personaje. Méndigo escudándose. Por ejemplo, fíjate que, no, de mucha razón eso, eh. Juaneli, no, no, en lavándose las manos en corto, tío. No, 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 así como dijo él, ¿no? Cada trabajo es diferente, ¿no? Cada trabajo es diferente, como él, yo lo entiendo, ¿no? Juaneli tiene 10 hijos, pero ninguna persona, ninguno, dice. Por eso cada vez, cada show se pinta diferente. No, mano, fíjate que, qué bueno, buen tema que tomo, pistache. Nada más que no se cambia. Tú ahora es que me ayudes, nada más que no se cambia el nombre. No, pistache, no, espérate, espérate, tiene mucha razón pistache. De que en banda, dale beso, dale beso. Fíjate que sí, tal vez en la banda es otro tipo de ambiente, mano. Porque te imaginas, una fiesta sin banda no es fiesta, mano. Ya llegando con la banda, mira, empieza con todo, ¿eh? Si empieza uno con el ambiente, se prende la volada todo ese rato. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que está hablando? Pero pues tiene que entrar, tiene que entrar con ese cotorreo, ¿no? Lo escudas, méndigo. No, debe entrar, es parte de su trabajo. No, 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 no estás escudando, güey, de que los dos hacen las mismas chingaderas con las que los contratan. Eso no tiene nada que ver. Abro mejor, abro, ya, ya, ya. Uno, qué culpa que tú no te puedas agarrar a besos con tu taxi. No, porque yo soy profesional. El comadre móvil. Yo voy, hago mi chamba, no le sonrío a nadie, me bajo al escenario, tomo el 107 y nos vamos directamente al hotel. Digo, a la casa, a la casa. Ay, cállate los chicos. No, así pasa. Un día vamos a llevarlo, un día vamos a llevarlo. Es parte del show, muchachos. Ya nos despedimos, muchachos. Gracias por haber aceptado la invitación. Pues vamos a iniciar a ver, hay nanita, redes sociales, número de teléfono, ¿dónde andas? Pues tengo la página de Entregas El Patrón. Ahí nos pueden seguir para, igual pueden checar las entregas que hemos hecho. Y nos pueden contactar a los números 272-173-5805. Y al 272-134-3665, que es el número de teléfono de aquí mi amigo Juanelli Show. Ok, claro que sí, pues amigos chuclos, amigos pistachos, nos pueden buscar en las redes sociales, como Payaso Juanelli Show. Y claro, nuestro número telefónico es 272-134-3665. Ahí estamos a la orden, para el desorden. Es solo el pistache, ya conocemos, pero... Gracias, muchachos. Luis Rosas Calvario, el compa pistaches. Ya saben, ahí andamos trabajando poco a poquito. Muchos me han preguntado igual ahorita en redes, porque apenas andamos iniciando un programa de... Es un programa de música y de radio, pero... De pollo a madres solteras, dices. Es para el extranjero. Entonces, discúlpenme si ustedes me mandan como que los saludos y eso, y no les digo dónde escucharlos. Desafortunadamente, estamos trabajando para la zona de fuera, pero próximamente vamos a andar haciendo en vivos igual así, por ahí con el compa chuclos, para mandarles sus saludos a todos ustedes. Pero ahora sí, méndigo, porque nada, no, siempre dices si no. La última vez fue en diciembre que lo prometimos. No, pero ahora sí, diciembre que viene. Ahora sí, para el diciembre este que viene el otro. Este ya está ocupado en menes y este pinche proyecto ahora sí. No, pero ya saben, ahí me siguen Luis Rosas Calvario en Facebook, en Instagram y me parece que en TikTok también. Esa madre va crece y crece. ¿Ya nada más? Ya no más. Ah, bueno, yo pues ya me conocen, o si no, pues síguenos. Tu compa, Ángel Jasmín Chuclos, me sigues en Tinder, OnlyFans, Facebook, Instagram, YouTube, en todo, TikTok, Tinder, OnlyFans también. Hay mamitas y servicios de score. XNXX. Nos vamos, muchachos, gracias. Gracias por haber venido. Pues gracias a ti, Chuclos, por la invitación y pues ahí estén pendientes en la página para otra sesión como esta de echar puro desmadre y cotorreo, ¿vale? No, depende, muchachos. Nos vemos, Chuclos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Güey, ¿por qué no dijeron que sí se chingan a las viejas? No mames. No digas. ¡Gracias! ¡Gracias!